Los 5 Mira el Iren Ojo, 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 ojo Iren, Iren, tiene que salir Ah, pa' Joelito Uy, ah, se cogeló Inmortalidad, la perdió Sigue Joelito persiguiendolo Pero Joel, te desentendiste de la jugada Mi hermano Arriba lo podían haber reventado al equipo peruano Y no lo mató, viejo Que nivel individual que estamos viendo Compañero, mire wey Se está metiendo el Steve, va el pepazo Es parte de Javier, cuidado con amenaza y retrocede Que nivel individual, que nivel Que habilidoso el jugo Se está devolviendo los básicos Steve, lo mataron Al mago, pero no Se juntó Steve, se juntó Roger, una sola Habilidad combinada Muy bien Nolan, muy Buen nivel del Nolan, está haciendo Toda la partida el brasileño, muchachos Con los pillos a los dos Se lo borró, lo borró a Roger y lo borró A Steve juntos, ven, ven Se mete solito, uno versus cinco Sin miedo a Alex, aquí ya se mamó Nunca más vuelvo a decir nada ¿Pero qué hizo el brasileño? Inexplicable, hermano Se metió ahí en medio de los tres No, no digo nada Ya no digo nada, loco Yo ya no digo nada, papá No puede ser, la maldición sigue activa No puedo decir nada bueno de nadie Que va ahí Se mandó una Una cagada olímpica De ser del colombiano, hermano Viene Guas, cuidado con